Tengo un Chevrolito que compré, pa' ir a Maracaibo a negociar Un puestecito alante, te aparté, y el que me pida un cupo va pa' atrás Ya llegó Escalona, ya llegó, ya llegó Escalona, vaya pues Deja que se descuiden y después recoge tus chismes y vámonos Ay, de por Dios, mi mayede, por Dios, recoge tus chismes y vámonos Ay, de por Dios, mi mayede, por Dios, recoge tus chismes y vámonos Si nadie ha visto a don Anastasio, es porque yo tengo razón, mi hijita La volada no fue una, fueron dos Soy el contrabandista que llegue de los mares de Aruba por aquí Tengo grandes tesoros para ti y mucho contrabando pa' vender Hay que seguir averiguando pa' tener la absoluta seguridad Pero a mí el corazón no me engaña Y después de lo que di cuando las cartas, menos Vieja de la Guajira, te traeré las perlas más hermosas para ti Pa' que hagas un collarombe y después serás una princesa para mí Ay, de por Dios, mi mayede, por Dios, recoge tus chismes y vámonos Ay, de por Dios, mi mayede, por Dios, recoge tus chismes y vámonos El no tener diploma, eso no es así Yo puedo hacerte muy feliz Porque mi yebrolito te traerá a todo Maracaibo para ti Ni en la tienda, ni en el café, ni en la farmacia han visto al señor Anastasio Si no lo han visto en su oficina de la Fuente de Soda Tu hermana ya es esposa de doctor y podemos pagar la hipoteca de la casa No vayas a olvidar de recoger el fajoncito aquel que yo te di Porque después tu mamá puede creer que en punta de fajón te conseguí Ay, de por Dios, Matilde, de por Dios, recoge tus chismes y vámonos Ay, de por Dios, Matilde, de por Dios, recoge tus chismes y vámonos Espéreme ahí que voy a averiguar con mucho Si te vas conmigo no te cuesta nada Te llevo a Maracaibo a conocer Cruzamos la frontera y más allá La tierra del petróleo vas a ver Bueno, apúntame ahí que después te pago Gracias, gracias ¡Chadira! Que hoy nos apareció por aquí todo el día Pero dice que lo veo hoy en fundación al mediodía Y ahora vámonos Que desde hoy a la que tengo que cuidar es a ti A ti nadie en el mundo te dará Un cariño tan grande como yo Y pa' que vea mi negra que es verdad Recoge tus chismes y vámonos Ay, de por Dios, Matilde, de por Dios Recoge tus chismes y vámonos Ay, de por Dios, Matilde, de por Dios Recoge tus chismes y vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!